Yo no quería aceptar eso, me quería morir, yo buscaba la forma de morirme, yo sea lo que sea para morirme. ¿Cómo que buscabas la forma? Qué sé yo, me bebía otras pastillas, buscaba algo, veía un pote, había un pote aquí de pastillas, yo quería beberme todo eso, yo decía, ¿cómo lo hago? Yo decía, ok, dejo los medicamentos ya, esa es la forma de morirme. O sea, yo buscaba cosas para que yo no viví más, o sea, buscaba la forma de yo no vivir más. ¿Querías quitarte la vida? Sí, yo me quería quitar la vida, sí. ¿Cuántas veces intentaste? ¿Me intentaste muchas veces? Muchas veces. ¿Tuviste cinco, dos meses, años? Estuve en diferentes clínicas también, porque como yo abandonaba los medicamentos, ellos me tenían que decir, Nora, ya, hay que cambiarte de clínica. Claro, los doctores fueron bien responsables, ellos, los directores hablaban conmigo y eso era top secret todo el tiempo, en todas las clínicas que yo estuve. Ellos sacaban a la gente cuando yo llegaba. Sí, en PR, total. Y este, Joe estuvo mucho conmigo en ese tiempo. ¿Funky Joe? Él me apoyó, él me apoyó mucho, 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 mucho. Y lloro mucho también, o sea, lloro mucho. Pero, nada, yo no quería, era como que, yo no quería y yo estaba cansada y caía mucho en el hospital, pero era porque yo dejaba medicamentos, yo no bebía nada, yo no quería, o sea, yo no quería vivir, punto. Entonces, me llevaban al hospital, volvían otra vez, me estabilizaban, volvía yo lo mismo y yo estaba, yo estaba como hasta cansada, era como que, pero también estaba cansada porque yo me sentía mal el que, yo decía, veía a la gente hablando, por ejemplo, ah, yo tengo X cosas, yo tengo lo otro, yo tengo ese, yo decía, ¿por qué las personas no pueden decir que tienen VIH? ¿Por qué la gente no puede decirlo? Es por el tabú. Ajá, pues sí, yo veía un Maggie Johnson que me inspiró, que decía lo que él tenía, o lo decía normal, era como que, y yo, ¿por qué la gente no puede hablar así? Sí, porque luego que tú empiezas a conocer sobre la condición, tú decías, porque yo tuve que acoger hasta unas clases, pero era porque yo quería dar después, eventualmente, quería dar charlas, pero yo me sentía tan, no sé ni cómo explicarte, tan, es como, todo el mundo que te quería cubrir, todo el mundo te quería, todas las personas que yo tenía alrededor, lo que hacían era protegerme, pero a la misma vez lo que estaban haciendo conmigo era como que me protegían, pero yo me sentía encerrada, yo me sentía, exacto, estando en una cárcel, sin estar en una cárcel, pero yo me sentía que estaba en una cárcel, literal. Trataban la, trataban la condición, te sobreprotegían por la condición. Demasiado, demasiado, me cuidaban mucho, entonces, para colmo, yo quería, yo decía, no sé si iba a tener una vida normal, entonces, pero cuando yo seguía enterándome más de la condición, yo buscaba, yo buscaba, seguía viendo cómo era la condición, las personas que tenían las condiciones, quiénes tenían las condiciones, porque yo veía, pero es que aquí todo el mundo tiene la condición, yo veía, médicos tenían condiciones, enfermeros tenían condiciones, que te estoy hablando de gente de salud, vamos, que se supone que, ¿verdad? Supuestamente que ellos son de la parte de la salud, se supone que no, pero sí. Abogados tienen condiciones, deportistas tienen condiciones, gente de figuras públicas hablando, yo decía, pero es que mucha gente tiene la condición. Yo decía, yo escuchaba testimonios en otros lados, en otros países, era como que, yo decía, pero es que mucha gente tiene la condición, pero como el tabo era tan grande, la cosa era, por ejemplo, vamos a, yo eso lo viví, por ejemplo, vamos a poner que tú, tenemos esto que está aquí, y tú llegaste, y tú dices, ay, ¿de quién es esta agua? Ah, esta es de Daína, ok, y esta, ah, esta es de Juanito, Juanito, ¿puedo beber un poquito de tu agua? Y era como que, ok, y yo me quedaba como que, una vez en un hospital, todas las enfermeras me trataban normal hasta que entró una, que parecía que estuviera en el espacio, que parecía como, vestida de una espacial completa, sacó a todo el mundo del cuarto. ¿La pandemia? No, 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 una cosa horrible, sacó a todo el mundo del cuarto, y era como que, y yo, cuando ella me empezó a hablar, le decían a todo el mundo, no, ustedes tienen que tener esto, lo otro, y empezó a decir un montón de cosas, y yo empecé a llorar, y se lo dijeron a Manatú. La Manatú volvió y la sacó a todas las enfermeras, y dejó solamente dos. Se molestó. Sí, porque te acabo de no ser enfermera, se supone que tú tengas el conocimiento de la condición, sabes que la condición no se va a pegar así, así que me parece que tengas un traje bien estúpido de tu parte, eres bien pendeja, por cierto, y entonces, en vez de educar a las personas, que hay que educar, pues tú lo que estás haciendo es sentir mal a la persona que tiene la condición, y le echas para atrás, seguramente ya tú has superado un montón de cosas, y te da para atrás de nuevo, a cómo tú te comportas hasta el principio, que te intentaste quitar la vida varias veces. Incluso yo estaba, yo llevaba mi testimonio, yo estaba en la iglesia, y a veces yo me sentía incompleta, porque yo decía, Dios mío, yo veía a la gente que Dios, que la gente se sanaba, y yo decía, pero ¿y yo? Yo a veces le decía al Señor, ¿por qué yo no? Yo estaba como que hasta con eso. Y la cuestión es que yo estaba cansada de tener eso como en secreto, como que yo decía, ¿por qué las demás personas? Entonces, yo no quería, por ejemplo, yo venía, vamos, te conocía, te conocí, y empezamos a salir, toda la cosa, y de repente tú me decías, tú me gustas, empezabas a decirme cosas, y pues empezaste tú a gustarme. Digo, te estoy diciendo... Ni te entiendo, corazón, tranquilo. No está mal que yo te guste, no pasa nada, tranquilo. ¿Qué te pasa, no? Fluye en mi vida, fluye en mi corazón. Pues la cuestión fue que, pero yo empezaba, ok, y yo venía y te sentaba, yo empezaba, no, yo oraba antes, y le decía al Señor, ayúdame, dame la sabiduría para poder hablar con Molu y decirle esto. Y ahí yo venía y te decía, yo te quiero decir algo. Y ahí él te decía, yo tengo una condición. Y él decía, obviamente tú me preguntabas, ¿y cuál era la condición? Y yo te decía, yo tengo VIH. Es que me puedo imaginar. No, y ahora es que tú vas a imaginar lo otro. Sí, no, me puedo imaginar la persona cuando recibe esa información. Guau, qué difícil. Tú sabes lo que pasa, vamos a conversar. Vale. Quiero, porque yo no quiero juzgar a la persona. O sea, si tú me das esta información a mí, yo reacciono de una manera, como que no voy a querer salir más contigo porque me estás confiando en esta condición. Yo no quiero juzgarme yo, o sea, juzgar a la persona. Porque, pero, tampoco quiero juzgarte a ti. Entonces, estamos en un medio bien feo porque, recuerda que allá afuera, la gente está llena de desinformación. Y tú dices que tú tienes VIH. Eso es foo para mucha gente. No piensan que la persona está en tratamiento, de que esto no se va a pegar así, de que hay unas protecciones. Pero te voy a decir las reacciones de ellos. ¿Cómo eran? Acuérdate que yo empezaba a conocerlos primero. Ellos me estaban conociendo, conocían a Noris. Como ellos empezaron a conocerme a mí, cuando yo le decía eso, y yo lo que me preguntaban, y me decían, ¿y cómo es eso? Y le decía, pues está así, así. Y yo le dije, tú puedes hablar con mi médico, yo no tengo problema. Y incluso le decía, si tú no quieres estar conmigo, yo no tengo problema. Que me digas que no. Digo, mi corazón temblaba, pero yo le decía eso porque, la verdad, yo decía, pero yo tampoco voy a ser egoísta. Si él no quiere estar conmigo, si tú no quieres estar conmigo porque tengo la condición, pues está bien. Y yo le decía, pues si tú no quieres estar, no esté. Yo decía, el que quiera estar conmigo va a estar conmigo. Pero nada, nunca me decían que no. Uno, uno, solamente me dijo, déjame pensarlo. El otro día me dijo. Para, para, esto es una pregunta. Dale. O sea, te tienes que proteger. ¿O cómo? No, 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 yo me tengo que proteger de ti. Por ejemplo, ¿tú sabes lo que yo tengo? Sí, tienes VIH. Ajá, pero yo no sé lo que tú tengas. ¿Hace cuándo tú te hiciste una prueba? ¿Me estás preguntando a mí ahora mismo? ¿Sí? Sí, full, yo me la hice reciente. No, ¿qué prueba te hiciste? De todas. Ok, muy bien. Ok, ahora mismo, tú le preguntas a una persona, sí, yo me hice una prueba de cuál VIH. Ok, ajá, ¿y qué pasó? Sífilicono real. Sí, no, 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 todas. Hay un montón. A ti y todo. Ajá, ahora mismo, el contagio, ahora, están entre los jóvenes. Sí, 70%. De sífilis, ajá, de sífilis, lamentablemente VIH, pero por varias razones, o porque no saben que lo tienen y siguen transmitiéndolo, o saben que lo tienen y no le importa porque hay gente que son así. Igual, sífilis es lo mismo. Hay gente que no le importa. Yo puedo tener un tibia contigo a capela y no se me pega. No, yo sí no, yo sí no es detestable. Yo no tengo contagio. Tú no me vas a contagiar. No. La única razón es la que tú tienes... Pero yo siempre me tengo que hacer... Yo hago mi asignación. Yo me hago mis pruebas, pero yo también te mando a hacer pruebas a ti porque es fácil la gente decir, ah, ella tiene esto, pero yo no sé lo que tú tienes. Ya. ¿Me entiendes? Porque a la gente le gusta juzgar a las personas, a las demás personas, pero hay mucha gente que tiene otras condiciones. Ya. Porque solamente la gente es lo que mira el VIH, pero también... ¿Y qué pasó con la gente que tiene sífilis? La gente que tiene ERP. La gente que tiene gonos real. O sea, esta pendeja de que, papi, si tienes VIH, ponte doble condón. Eso es una estupidez. Sí, no, yo he tenido mis parejas sin condones. Y ninguno tiene nada. Yo tengo una relación normal. Yo conozco parejas de años. Incluso antes, cuando tú ibas a tener un bebé, era por cesárea. Ahora no. Ahora te preguntan, ¿quieres cesárea o parto natural? ¿Sabes lo que es el VIH? No. El VIH es una cosita... Dame, ¿qué es eso chiquitito que tienes ahí? ¿Esto? ¿Algo que estabas conmigo? Es un caramelo que yo me estaba comiendo, pero decidí no. Ay, Dios mío, ¿y eso que está a dieta? Sí, bueno. No, me decidió que no, claro. Si me bajas el azúcar, no... Bueno, me bajas el azúcar, pero yo no me como esto. No, 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 no puedes comer... No, pero es que no es eso. Es que tu salud, ¿qué? No, no, mi vida lo que pasa es que para explicarte. Es que yo padezco de hipoclicemia. Igual que yo, pero yo no me como esto. Sí, pero esto me ayuda. De repente me bajas el azúcar, porque él sabe que esta entrevistiva dura bastante. Me meto uno de estos, can, y ya me canalizo. Porque no encontré un bombón ni nada de esa mierda por aquí, ni un juguito de uva sin azúcar. Es un poquito más chiquito que esto. Es una cosita más chiquita que esta. El VIH. Ajá, es un virus que entra a tu sistema inmunológico. Por eso es que dicen que tienes que tener fuerte tu sistema inmunológico. Ya, Daxi. La persona que tiene, por eso es que nosotros nos cuidamos con el sistema inmunológico, aparte de eso, tú estás en tratamiento, tú estás no detestable, tú eres una persona totalmente normal y puedes tener una vida normal con cualquier otra persona. Puedes tener hijos si eres mujer. Puedes tenerlo por cesárea o parto natural o, por ejemplo, puedes tener una relación con una persona, pero después que la otra persona no esté con otra condición. Me encanta esta conversación porque a la vez que me oriento yo, Toma tu cosita. Mi almendrita canamelizada que mi entrenador me va a matar cuando sepa que tú me acabas de tirar el medio aquí. El VIH aquí me pone producción. Es bien interesante lo que pone que el VIH obviamente te quita anticuerpos y te tienes que proteger mucho más. O sea que tú tienes que obviamente protegerte más todavía de todo. Ajá. Pero la que pasa es que, por ejemplo, en mi caso, yo uso cosas, mis doctores saben, yo uso, yo creo mucho en la medicina natural. Yo uso muchas cosas naturales. Por ejemplo, tengo personas que me ayudan. Ahora mismo yo tengo aquí a una amiga mía, a Nubia, que ella, mi colombiana, yo digo mi colombiana. Ella me ayuda por un lado también con otras cosas que ella tiene en su, ¿verdad? En su estética, su clínica, yo le digo su clínica porque para mí es como que, y que le ayuda también en el sistema inmunológico. Y yo soy de las personas que me cuido mucho del sistema inmunológico. Por ejemplo, yo utilizo vitamina C todos los días. No es cuando tú te enfermas, es todos los días. Bueno, la vitamina C es cuando, para que sepas, esto también, aquí, yo te puedo ayudar en esto, no a ti, sino a la gente. La vitamina C cuando tú estás enfermo no sirve de nada. Y ahí no te hace nada. Estás botando vitamina C. La vitamina C es para prevenir, no para curar. Mucha gente dice, papi, métete vitamina C cuando tienes catarro, estás botándola, no sirve, no le va a hacer nada a tu cuerpo para que sepas. Pero en mi caso, yo la utilizo todo el tiempo, me ha ayudado mucho y segundo, no sé si sabías que la vitamina C también te activa el colágeno. No lo sabía. No, no me estoy enterando. Ahí está. No, está bien. Edúcame. Entonces, por ejemplo, también, por ejemplo, nosotros tenemos que cuidarnos el hígado porque por el medicamento, claro, esa es otra cosa. Estaban los medicamentos viejos, los medicamentos viejos que yo llegué a utilizarlos, esos, pues esos te hacen un deforme en el cuerpo. Por ejemplo, en mi caso, a mí me sale un deforme aquí en el, en el, en el abdomen, en el abdomen, que es grasa. Soy igual también en la cara, a veces yo me inflamo, este, por eso es que no hubiera me ayudado mucho, porque ya sabes, hay unas áreas donde yo me, yo me inflamo, que la gente está con todo el mundo, ay, que si la cara, que si esto, lo mío es realmente un tipo de grasa, que se acumula ahí, también, este, ellos me dan también, es como un drenaje, mensaje linfático, exacto, y entonces varias cosas, porque obviamente pues, pues te da, te ayuda por un lado, pero te desayuda por otro, pero lo bueno que yo tengo es que yo soy una persona que como, también yo hacía deporte, hacía muchas cosas, pues soy de las personas que me cuido demasiado, yo soy muy exagerada, cuidándome, yo soy demasiado exagerada, es más, yo cuido a las demás personas diciéndoles, usa esto, usa lo otro, darte esto, yo me hago, bueno, yo antes vendía jugo, y yo lo hacía a las demás personas, pero también lo hacía para mí, totalmente natural, o sea, jugo natural, yo lo picaba, toda la cuestión, y vamos a hacer jugo, remolacha, esto, lo que sea, zanahoria, vamos a hacerlo esto, jengibre, lo que sea, eso ahí me gusta. Hablame un poquito de eso de, específicamente tu rostro, obviamente pasó por unos cambios, me estás hablando que obviamente por los mismos tratamientos viejos del VIH que te tomabas antes, y obviamente todos esos medicamentos han evolucionado, y me imagino que hacen menos daños que antes, y pues eso es mucho más efectivo. De más está decir que tú has sido víctima de bullying a unos niveles, como yo digo en radio, catastróficos y temerarios, específicamente por cómo luce tu rostro, obviamente hay muchas fotos de cómo tú lucías antes de no te duermas, versus cómo luces hoy. Yo creo que tú narres, para que la gente lo entienda, me imagino lo difícil que para ti fue tener este cambio de rostro, y que no podías hacer nada, que es parte del proceso de vida, de la condición que estabas teniendo, y de los medicamentos, era eso o morir. Tú decidiste, querías quitarte la vida, pero me imagino que en un momento dices, no, yo quiero vivir. Y vivir en salud. Y vivir en salud, pero lamentablemente, pues tengo un deforme en el abdomen, pero eso no se ve, y vos vivís sin esto. No, no, oye, no, ahora mismo, yo me puedo ennudar, ¿qué quieres que me ennude? Bueno, yo no quiero que me bloqueen el contenido. ok, pero ahora mismo, no, pero lo tengo plano. Pero me puede enseñar la barriga, pero eso no es nada. lo tengo plano. Ah, no, me puede enseñar la confianza. está plano, ya. Ok, muy bien. igual, puede ser que si, ah, sí, ahí la chica te lo mantiene. Exacto, te lo mantiene. Eso, a lo único ahora mismo, acá, por ejemplo, hay personas que le salen en la parte de atrás, porque hay gente que dice, ah, pero yo tengo gente que tiene eso, y no le sale eso. Todos los cuerpos son diferentes, toda persona es diferente, y todo ese ser humano, pues obviamente le da diferente. En mi caso, me pasó eso. Y yo me tuve que hacer hasta un mía de maray, y me lo tuve que leer hasta Puerto Carrero, me lo llevó a leer Terry y todos, y todos dijeron lo mismo, mire, eso es grasa. Aquí. Sí. Eso un día empezó a crecer, y te empezó a deformar la cara. Ya. ¿Cómo, qué tan difícil fue para ti al principio? Horrible. Yo, llegué a un momento, yo me sentía, olvídate, la más fea del mundo, la peor. Y, porque la gente aquí vive mucho de eso mismo, de cómo tú te ves físicamente. Claro. Y, y era como que, y obviamente yo nací así, que no nací así. Y, pero a mí fue como que, y ver algunos comentarios, y, y ver personas, la forma como lo dicen, la, o sea, la forma tan cruel que lo dicen, sin saber, el dolor que uno ha pasado por tantas, de, de tantas cosas que uno ha vivido, y no solamente eso, hasta yo, con, el deforme en el rostro, para mí fue un dolor bien grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!